Las campañas políticas electorales en lo que se refiere a las federales y estamos, nosotros hemos estado haciendo reuniones tanto con los mismos funcionarios estatales en todos los niveles para que por primera vez en 12 años el gobierno del estado no meta las manos en lo referente a los programas sociales, a los programas de beneficio a la ciudadanía encaminados hacia un partido político o encaminados hacia un candidato o en contra de algún candidato o en contra de algún partido político. El gobierno del estado por primera vez en estos últimos 12 años no tiene candidatos ni a favor ni en contra, aquí el piso es muy parejo, por primera vez lo que queremos nosotros es que dentro de este blindaje electoral podamos ir cuidando inclusive hasta los mensajes verbales porque de la violencia verbal muchas veces pasa la violencia física y lo que deseamos es que podamos tener saldo blanco. Vemos que en algunas entidades de la república como el estado de México, Guerrero, Michoacán y algunas otras realmente hubo muchos asesinatos de aspirantes, de precandidatos y no queremos que aquí en Durango absolutamente suceda alguna cosa parecida, queremos que el día primero de julio podamos tener saldo blanco, podamos tener el diálogo, podamos tener las adversidades normales y naturales que se dan en una campaña política por parte de los candidatos, por parte de los partidos políticos pero sin llegar a la violencia. Hacemos un exhorto a que todos los ayuntamientos, todos los alcaldes y todos los que forman parte de los cabildos, así como los delegados del gobierno federal y los propios funcionarios estatales con los que hemos estado platicando, no se encaminen a estar beneficiando a un candidato o a un partido político porque eso es lo que muchas veces obliga a que en determinado momento empiece una violencia verbal que puede caer una violencia física. Está muy bien ahorita.